Gracias Guillermo Lobo, con nosotros volvemos con Nelson Castro que por supuesto nos va a poder explicar también todas las dudas que tenemos a propósito de esto que tiene la Presidenta. Nelson, se habla de una arritmia que ha provocado cefaleas, ¿esto nos permite concluir que la Presidenta sufre problemas cardíacos? Bueno, mira, yo te estaba explicando y perdón que abandoné la explicación porque quería hablar con una fuente que me confirmaba, yo estaba hablando con ustedes y no había terminado de leerlo de Escochimarro que confirma la versión que yo les di de la caída de la Presidenta de la República. Exactamente. Así que este es un punto y una de las fuentes con las cuales estaba hablando había sido la que me había confirmado esa información. Sí, aparentemente ahora nos encontramos con que la Presidenta tiene un problema cardíaco, no sabemos cuál, porque las arritmias no son una, no hay una sola arritmia. Pueden ser estrasístoles auriculares, ventriculares, hay que ver qué tipo de arritmia tiene, primer punto. El segundo punto es que, repito, el hematoma subdural no tiene como causa fundamental una arritmia. Los hematomas, quedó clara la explicación que di en cuanto a que es el hematoma subdural. Es sangre, dijiste, Nelson. Es sangre que se acumula. El cerebro, la superficie del cerebro está cubierta por las membranas meningias, ¿sí? Sí. Por eso es que cuando se inflaman dan origen a la meningitis. Entonces, entre la superficie del cerebro y el cráneo están las meningias, que cumplen un rol muy importante de protección del cerebro contra los traumatismos, de lubricación y demás. Cuando entre la superficie del cerebro y las meningias, que existe un espacio virtual, aparece sangre, esa sangre se acumula allí, por abajo de las meningias. Y entonces por eso se llama subdural. Sí. Porque está por abajo de las meningias y entre las meningias y el cerebro. ¿Está? Eso es sangre. Eso es un hematoma subdural. Pueden ser agudos o crónicos. Y esto sería producto de lo que vos contaste, y ahora se confirma, de un golpe, una caída. Sí, pero por supuesto que sí, porque las arritmias no causan este hematoma subdural. Ahora, puede ser que la arritmia haya causado la caída de la presidenta. Una arritmia puede producir una baja de presión y un desvanecimiento, como consecuencia de la cual la persona cae. Puede que como consecuencia de una arritmia, la presidenta haya perdido el conocimiento, haya caído y haya tenido este golpe. Bien. ¿Está clara la explicación? Perfecto. Hablemos del reposo, Nelson. A ver qué te sugiere. Un reposo de un mes. ¿Qué tipo de reposo, imaginas, puede tener la presidenta? Bueno, un reposo muy importante, realmente porque es una patología muy delicada. Estamos hablando de una hemorragia que está comprometiendo el cerebro y que exige una atención máxima. Por lo tanto, no conocemos cuáles hayan sido hoy, si la sintomatología ha sido solamente el dolor de cabeza y demás. A veces un hematoma subdural es una situación de emergencia. Sí. Sí. Correcto. Así que, en principio, parece que no, porque la presidenta ha sido derivada a su casa y, obviamente, uno entiende que si fue a su casa no representa un cuadro de extrema gravedad. Pero exige, fundamentalmente, teniendo un pronóstico alentador, un cuidado extremo en cuanto al reposo y un estudio de las causas de la arritmia, lo cual indica que hay una situación de la salud de la presidenta que, en este momento, exige una atención esmerada y un delicado tratamiento. Aprovechando tus conocimientos, Nelson, ¿cómo podemos explicar esto que decía el vocero? Bueno, se le hizo una tomografía computada en agosto, después del traumatismo, y no dio nada, y ahora terminamos en este diagnóstico, en la colección subdural. No sé si llegué a explicar lo que se llama el periodo de ventana. A ver. El hematoma subdural, sobre todo los hematomas subdurales crónicos, pueden pasar inadvertidos por varios días y semanas. ¿Por qué? Porque se produce el golpe y se va generando la pérdida de sangre de a poco. Sí. A lo largo de semanas. Entonces, aparece lo que se llama un periodo de ventana. Puede que en el momento de haberse hecho la tomografía no hubiera nada. Claro. Porque a lo mejor la pérdida de sangre, como va siendo casi gota a gota, no da ni clínica ni da manifestaciones tomográficas. Esto aparece a lo largo de las semanas. ¿No es cierto? No queda claro si se le hizo en la internación del 25 de agosto una tomografía. Yo la información que tengo es que no se le hizo una tomografía a la Presidenta de la República. Y efectivamente, por eso, el hematoma se fue formando a lo largo del tiempo, por este periodo de ventana. Esta es la diferencia que existe con el hematoma subdural agudo. A veces el golpe es tan violento y produce una hemorragia tan brutal que inmediatamente se detecta. Claro. Este no fue así. Este no habría sido el caso, digamos. No, este diagnóstico es un hematoma subdural crónico que a veces demora semanas, efectivamente, en manifestarse desde un punto de vista clínico y tomográfico. El golpe, Nelson, habría sido, o sea, un desmayo. Ella podría haber golpeado con su nuca, digamos. Exactamente, el 12 de agosto fue esto. Sí. El 12 de agosto. Si ustedes recuerdan a la Presidenta, el 12 y el 13 de agosto no se la vio. La Presidenta, además, estuvo emocionalmente muy afectada. Ustedes se acuerdan que yo hice un comentario sobre esto, que generó todo un revuelo enorme en cuanto a la preocupación de los médicos de la Presidenta por su salud. Bueno, los hechos han demostrado que efectivamente la información que teníamos era cierta. El 12 de agosto la Presidenta sufrió ese golpe y fue llevada a lo también, cosa de la cual no se informó. Bien, Nelson, y si vamos un poquito al camino político, ¿qué análisis podés hacer? A ver, sabemos que esto ha ocurrido hace minutos, ¿en qué puede derivar la situación política? ¿La Presidenta va a dejar el mando del Poder Ejecutivo en el Vicepresidente? ¿Cómo puede causar esto? ¿También cómo puede caer en el panorama electoral? Bueno, esto es una muy mala... Desde el punto de vista político es muy malo esto, ¿no es cierto? Eso para el gobierno porque recae el poder en un vicepresidente absolutamente desprestigiado, vaciado de poder político, en el medio... Fíjate vos que el mes de reposo va a llevar hasta después de las elecciones. Sí, señor. ¿No? Así que hay actos a los cuales la Presidenta no iba a poder estar y demás. Siempre, de todas maneras, todos estos fenómenos producen emocionalmente un cuadro de empatía con el que lo padece y todo eso, pero lo cierto es que desde un punto de vista político queda el gobierno ahora en manos de alguien vaciado de poder político, ¿no? Realmente esto es algo problemático, sobre todo en una circunstancia en la cual se esperaban decisiones a tomar con respecto al tema económico que son fuertes, las pujas además dentro del gabinete que son muy fuertes en el equipo económico, así que la verdad que es una mala noticia para el gobierno, también por el país. Porque genera un interregno en el cual, bueno, la Presidenta obviamente no se va a borrar del gobierno, pero obviamente una de las necesidades del tratamiento es darle a ese reposo.